Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Bianca. Hoy vamos a hacer un disfraz inspirado por el programa Over the Garden Wall. Si no han visto este programa, es como una película pequeña. Voy a usar esta tela aquí. Es una tela verde o ojalá y que pueda que esta es la tela que voy a usar porque no sabemos, ¿verdad? Ahorita lo estoy haciendo antes de terminarlo. Pero como no tengo tanta para equivocarme, voy a usar esta tela aquí. Y esta tela, ustedes ya la han visto en el video de cómo hacer un mandil de corazón, que lo había usado para mi disfraz del tío Fester. El patrón que voy a usar es este aquí, Simplicity 8243. Y este patrón intenté usarlo una vez, yo creo que hace dos años, para hacerlo en chore también. Y si tengo una imagen de cómo terminó ese chore, lo pondré aquí también porque no me salió muy bien. Entonces, por esa misma razón, voy a usar esta tela para practicar y después lo haré en esa tela. Empecé con la talla 10 para hacer estos chores y me quedaban un poco largos, entonces los tuve que cortar. También enfrente se ven muchas las arrugas que no me gustaban. Lo de atrás también me marcó mucho y no me sentí cómoda hacerlos. Entonces, tengo que hacer una talla más grande. Lo de enfrente yo creo que quedará bien, el problema es lo de atrás. No me gusta cómo me queda así, marcadas bien las pompis. Entonces, lo que voy a hacer es descansar y después mañana quizás intentar otra vez con los patrones. Este lo hice en una talla 10, pero no me gusta cómo me queda lo de atrás. Y lo bueno es que no lo corté, sino que lo delineé. Entonces, voy a delinear el 12 y quizás me quede el 12, pero ahí veremos mañana. Ya con una mente fresca, decidí solo hacer la talla 14 que originalmente había delineado. Y solo empiezo a planchar mis patrones y también la tela. Ahorita solo tengo este material para hacerlo más grueso y la pretina es más larga. Pero aquí no nos gusta desperdiciar nada. Entonces, voy a cortar esto en piezas y después ponerlo en mi pretina. Cortando esto en pedazos, ya lo había hecho antes en otra falda y funcionó. Bueno, ¿ustedes hacen algo así también? Díganme en los comentarios. Y aquí me ven marcando los puntos que necesito para mis pliciados. Y me gusta marcarlos porque siempre cuando digo que no los voy a marcar, los hago todos chuecos. Entonces, mejor marcar todo bien. Estaba viendo todos mis cierres y tengo estos que son de 7 pulgadas, pero ninguno de ellos es un color verde. Entonces, encontré uno que me regaló mi amiga. Tengo aquí varios cierres que me regaló. Y este es un color un poco más similar al verde que estamos usando. Entonces, voy a usar este cierre y como es de plástico, lo puedo cortar a la medida que quiero. Y vamos a empezar en ese modo. Vamos a seguir, no a empezar porque todavía tengo que marcar todo. Pero ahí vamos. Y aquí me ven poniendo la pretina. Y como quisiera hacer todo esto en unos segundos, como lo ven aquí. Pero esto tarda tanto. Pero está bien. Y con alfileres empiezo a ponerlos en los puntos que me está pidiendo el patrón. En las partes de enfrente y de atrás del chor. Aquí ya tengo las piezas con los alfileres. Estaba pensando hacer un cierre adentro del bolsillo, como lo hice en uno de mis videos anteriores. Voy a poner el video aquí para que ustedes lo vean. Está en inglés, pero pueden traducirlo en español con los subtítulos. Entonces, esta pretina ya está doblada aquí, como dice en el patrón. Y entonces, ya como tengo estas piezas listas, ya mañana solo empiezo a coser. Pero, ahí vamos. Yo creo que quizás para otro proyecto intentaré hacer el cierre adentro del bolsillo. Para que no tenga que hacer un cierre aquí atrás. O eso es la otra cosa que voy a hacer. Este material, que aún no recuerdo el nombre, me gusta ponerlo para el cierre y darle un poco más de estructura. Entonces, voy a hacer una pulgada de esto aquí y una pulgada en este otro lado. El patrón dice que necesito un cierre invisible, pero a mí no me gustan usar esos. A mí me gusta cuando se ve como que se está doblando en sí mismo el chor. Entonces, voy a intentar hacer eso. Pero, ahí vamos. Siempre pienso que esto va a ser fácil, pero siempre ocurre que no lo es. Entonces, se me olvidó que necesito hacer los tirantitos del chor. Y tengo que ver cómo es que los voy a poner en el chor. Yo creo que voy a poner botones adentro. Pero llegaríamos... Eso es un problema para mañana. Entonces, ya tengo esto aquí listo. Y mañana empezaré a coser todo. Ok. ¡Hola! Ya estamos al siguiente día. Lo que voy a hacer ahorita es planchar estas piezas, ya que las he cosido. Y seguir adelante. Desafortunadamente, anoche me puse a pensar este proyecto. Y me di cuenta que yo había extendido esta parte de la cintura para que me quede más hacia arriba de la cintura. Y se me olvidó que el bolsillo no había hecho lo mismo. Entonces, corté otras piezas del bolsillo. Y después de haberlas cortado, recordé que no necesariamente tenía que cortar otras. Porque pudiera haber puesto las que había cortado. Solo un poco más hacia arriba. Pero, ya ven. Así es como prendemos. Entonces, tengo otros bolsillos que quizás pudiera poner para otro vestido, una falda, otros chores. Y tengo de estas. Y ya estoy planchando todas mis piezas porque ya las he cosido. Ya que tengo todas mis piezas listas, voy a guardar mi plancha y voy a empezar a hacer mi cierre. Decidí hacer el cierre adentro del bolsillo para que no lo vean. Bueno, esto ya lo había hecho con una falda y lo puse en un video y les pondré el video aquí para que lo vean. Pero, como ven, tengo una falda aquí que ya había hecho. Y el cierre queda adentro del bolsillo y no se ve alrededor de la pretina. Entonces, voy a intentar hacer lo mismo con este. Y desafortunadamente, yo creo que hubiera sido mejor hacerlo cuando estaba haciendo el chore de práctica. Pero, como ven, no lo pensé en ese momento. Pero, lo vamos a hacer ahorita. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Y vemos si funciona. Ya terminé el cierre. Está en el bolsillo. No es el más bonito que he hecho, pero funciona. Entonces, será nuestro secreto. No le vamos a decir a nadie. Ok. Hay que seguir. Ahorita tengo los bolsillos puestos aquí con alfileres. Tengo mi bolsillo con el cierre en el lado izquierdo. No, en el lado derecho. Entonces, me va a quedar aquí en la cadera derecha. Y ahorita, como tengo los alfileres, voy a coserlos. Y seguimos. Ok. Ojalá y que puedan ver. Pero, en el video, les había dicho que no vayan a coser aquí arriba. Y solo vamos a coser esta sección. Para el bolsillo con el cierre. En este otro lado, sí lo podemos hacer de aquí para arriba y acá abajo. Y también lo de alrededor del bolsillo. Lo que sí voy a hacer es coser aquí un poquito. Este ya lo había cosido. Pero voy a hacer lo mismo en este otro lado para que se vea más limpio. Y aquí, si no lo han comentado, están viendo cómo estoy cometiendo mi error. Y yo pienso que todo lo estoy haciendo bien. Pero, desafortunadamente, la realidad me va a pegar en 3, 2, 1. Acabo de coser las piezas juntas y me equivoqué. Como siempre, puse las partes de atrás con la parte de atrás en vez de enfrente y de atrás. Así que tengo que deshacer todo lo que acabo de coser. Tardea un poco para arreglar el short, pero aquí ya lo tengo listo. Puse el bolsillo adentro con el cierre y me lo voy a poner para que vean que cuando me lo pongo y cierro el cierre adentro del bolsillo, todo me va a quedar bien. Entonces, lo único que nos falta hacer es la pretina. Bueno, también me falta coser los bolsillos porque como me había cometido ese error, los bolsillos que había cosido eran todos los de un lado y lo voy a tener que hacer otra vez. Pero, se está viendo bien. Está bien. Aquí tengo mi pieza aquí. Les quiero enseñar cómo es que puse mi bolsillo con el cierre. El bolsillo lo puse en este modo. Entonces, ven que esta parte está en la parte de enfrente. Y esta parte la vamos a poner aquí en la parte de atrás para poder cerrar todo cuando nos lo pongamos. Bueno, eso es lo que espero. Entonces, voy a empezar a poner la pretina aquí en el short. ¡Gracias! 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 Voy a intentar coser en esta línea. No lo cosí exactamente adentro de la costura que quería. Pero está bien. No le digan a nadie. Ya tengo la pretina puesta. Lo único que me falta es poner un botón al lado y el dobladillo. Pero eso será lo último que voy a hacer hoy. Y ya mañana haré eso. Y ojalá pueda hacer los tirantes que me faltan. Bueno, los veo mañana. En los botones que ya he buscado, tengo cuatro opciones. Tengo estos botones negros. Estos, un botón negro clásico. Tengo estos que son algo brillosos. Y estos otros que son brillosos y tienen un poquito de textura, pero no tienen hoyitos también. De estos cuatro, los que estoy pensando elegir son estos. Entonces, voy a poner estos aquí, dos en frente y dos atrás. También encontré en mi caja estas cositas que se usan para cerrar los vestidos o las faldas. Yo no sabía que las tenía. Estos botones y todo esto los agarré de una señora en la aplicación OfferUp. Entonces, vamos a usar estos para cerrar el chore para que no se vea nada en la pretina. Y solamente se vean los botones con los tirantes que tiene aquí. Entonces, lo que voy a hacer es empezar en eso. Y ojalá y que los chores los podamos terminar hoy. No sé qué ocurrió con el video que había grabado haciendo los tirantes. Pero les pondré este video de Teddy y explicarles lo que hice. Agarré dos rectángulos largos que me iban a quedar desde atrás hacia enfrente. Los cosí en un lado y lo volteé todo al revés. Les hice unos hoyos de botones y así es como los puedo poner en mi chore. Y pronto les enseño cómo se ve con el disfraz. Les quiero enseñar y decir unas cosas sobre el chore porque me lo acabo de poner para filmar la escena donde enseño el disfraz completo. Y como esto está expuesto, me rozan la pierna y duele. Y si ven en los chores tenemos como una tela que nos protege del cierre. Entonces voy a intentar hacer eso. Lo bueno es que tengo varios patrones del bolsillo. También esto no creo que se tenía que ver cerrado en este modo. Yo creo que esto lo tengo que abrir para que quede más así. Y cuando cierra no me hace una burbuja en el otro lado. Entonces voy a quitar toda la pretina y volver a hacerlo para ver si me queda un poco mejor. Y la otra cosa es que cuando estaba divisiéndome necesitaba agarrar mis zapatos. Y miren, me doblé y ya tengo unos hoyos en el chore. Entonces voy a coser esa sección. Básicamente es apenas lo termino y ya tengo que arreglarlo. Pero honestamente lo quiero arreglar porque sí me encanta este chore. Me encanta la tela y son bien cómodos. Solo hay unas cosas que tengo que arreglar. Y mejor arreglarlos ahorita. Y así aprendo. Pero ojalá y que pueda poner esto en el video ya con todo arreglado. Y si no, pues por lo menos les digo ahorita. Aquí les estoy enseñando el chore ya completo. Quité la pretina toda y empecé a arreglar el bolsillo. Aquí les estoy enseñando el cierre que le puse. Me encanta como está. Y el bolsillo lo estoy abriendo para que vean la diferencia. Si ven el bolsillo, lo abrí completamente para que quede hasta el final de la pretina. Cuando lo cierro, queda más plano el bolsillo y se ve más bonito en mi opinión. También abriendo el bolsillo y adentro, pueden ver que les puse un poquito de tela atrás. Estaba usando tela que ya había cortado. Entonces no lo pude poner hacia arriba. Pero haciéndolo casi igual como hice los tirantes, lo cosí a mano solamente en esa parte del bolsillo con el cierre. Y ahora cuando me lo pongo, no me rozan la pierna y se siente más cómodo. Hay otras cosas que puedo arreglar, pero estoy aprendiendo y me da gusto enseñarles. Ahora les puedo enseñar el chore sin el disfraz. Y aquí está el chore sin disfraz. Honestamente, este patrón me encanta. Me encanta cómo salió el chore. Claro, hay cosas que puedo mejorar, como darle un poquito más de espacio cuando pongo el cierre. Eso no era algo que había pensado antes, pero estoy aprendiendo y así es como sé cómo voy a mejorar con estos videos. Pero la prueba en realidad es ver si puedo agacharme sin romper el chore. Y como ven, lo logramos. Si les ha gustado este video, por favor pongan que les gustó y consideren seguirme aquí para ver más videos como este. También tengo una cuenta de Ko-fi donde me pueden dar una propina si gustan. Muchas gracias otra vez y los veo en la próxima.